Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli que hace la diferencia. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Moya. Soy del programa de Mercadeo Publicidad. También hice mi gerencia y especialización en gerencia de mercadeo. Y me gradué con mi carrera profesional en el 2005 y la especialización aquí en el Politécnico la hice en el 2015. Mi experiencia pues he venido trabajando en varias agencias de mobile marketing. Trabajé más o menos en lo laboral unos 12 años y opté por lanzar mi emprendimiento, mi agencia de mercadeo para emprendedores llamada Marca Cero. Llevo con ella alrededor de unos 5 años y digamos que hemos venido trabajando en enfocarnos en apoyar a los emprendedores a que logren aterrizar muy bien sus ideas para lanzar proyectos ganadores por medio del desarrollo de sitios web, desarrollo de marca, por medio de una plataforma que hoy en día tiene bastante fuerza que se llama Wix. Nos ha permitido poner la tecnología a los emprendedores para que puedan tener sus propios sitios web, para que puedan también crecer y alcanzar otros objetivos y durante este tiempo hemos logrado como Marca Cero lograr aquí en Colombia una mayor cantidad de proyectos, más o menos unos 200 en dos años y lo más importante es la satisfacción que hemos logrado de nuestros clientes. Hemos logrado unas calificaciones todas 5 sobre 5 estrellas y tenemos alrededor de unas 150 calificaciones de clientes de diferentes partes, de Colombia, España, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú. Hoy en día el servicio mucha gente dice o lo tiene descuidado y el éxito que yo he logrado con todos mis clientes al entregar los proyectos finales es el servicio que se tiene con ellos. El agradecimiento de dar mucho más de lo que uno puede brindar, de estar siempre acompañándolos, no estar buscando detrás de eso un pago que evidentemente es la base, pero más allá de eso es crear una relación, un servicio a largo plazo que a la gente le gusta. Ese servicio y ese acompañamiento hace que uno sea un graduado diferencer, que uno pueda lograr estar de la mano con los clientes, con los emprendedores y esas relaciones a largo plazo son las que valen y realmente son las que la gente realmente aprecia y por eso es que hemos logrado esas calificaciones 5 sobre 5. En mi programa que es Mercado y Publicidad hay muchas disciplinas, investigación de mercados, diseño gráfico, marketing tradicional, fotografía, hay varias disciplinas las cuales si uno sabe ponerlas en la balanza y poder enfocarse muy bien en una pero aprovechar las otras, logra uno ser un profesional íntegro. Identifiqué gracias al posgrado, que recuerdo muy bien, el desarrollar mi marca. En esos momentos de pensar, de mirar qué cosas podía ser diferente, logré identificar un nicho de mercado que estaba descuidado, una marca que comunicara y que sea relevante frente a este tipo de mercado y ahí fue que nació también la marca. La proyección que yo tengo actualmente es evidentemente seguir creciendo, seguir logrando apoyar a más emprendedores, poderles servir, pero me veo más proyectado más hacia la enseñanza, en poder capacitar, ser ya sea un tallerista, consultor más para este tipo de empresas. Ahorita seguimos trabajando en todo el tema operativo, en poder lograr sacar proyectos con los clientes, pero a un mediano o largo plazo más como enfocarnos más a enseñar al emprendedor para que logre sacar adelante sus proyectos. El consejo que yo les puedo brindar a los nuevos graduados es, evidentemente es importante tener una parte en el tema laboral, aprender, tener esa experiencia, pero realmente la verdadera experiencia donde uno puede aplicar, disfrutar y lograr mejores cosas tal vez, es emprender uno mismo con sus proyectos, digamos que es el mejor camino que uno puede tomar, porque vas a hacer todo el esfuerzo en tu proyecto, entonces va a ser tu hijo, va a ser lo que tú vas a sacar adelante. Bueno, muchas gracias, espero que lo que les haya compartido lo puedan tomar, las cosas buenas que lo puedan poner en práctica, es importante siempre el emprender y tener ese enfoque, y bueno, los invito a que si quieren conocer más de mí, conocer más de mi proyecto, me pueden ubicar en nuestra página web, marcacero.co y en nuestras redes sociales, Emprendedores Cero, tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias.